Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva edición con las previsiones del tiempo por trevimeteo en español. El tiempo será muy lindo este fin de semana en toda Italia con solo un poquito de variabilidad en las montañas, o sea en los Alpes y los Apeninos con locales temporales que por el día de domingo llegarán hasta las llanuras del norte de Italia. El clima será muy caliente con temperaturas muy altas hasta los 40 grados centígrados en Sardegna y también en las zonas interiores del centro y del sur de Italia. Vamos a ver las temperaturas máximas que en Florencia llegarán hasta los 37-39 grados centígrados, 38-39 grados centígrados en Nuoro y en Foggia 35-39 grados centígrados. En Agrigento las temperaturas serán superiores a los 40 grados y en Roma tendremos temperaturas entre los 36 y 38 grados centígrados. Es todo para hoy, gracias por su atención y para saber cómo será el tiempo en los próximos días consulte nuestra aplicación.